Alex Vizotno rompió un llanto en el programa Al Extremo de TV Azteca al revelar por todo lo que está pasando su familia, pues hace unos días murió su madre, Doña Araceli, quien fue la fan número uno del conductor mexicano, quien se encuentra muy triste, pues su hermano Daniel Vizotno sigue internado en un hospital luchando por su vida, pues desde el año pasado ha estado delicado de salud. Fue en Al Extremo donde Alex Vizotno rompió un llanto, pero de inmediato se contuvo el revelar que a pesar de la muerte de su madre, su hermano empezó a mejorar, por lo que relacionó todo con algo celestial, pues cree que Doña Araceli pidió entregar su vida por la salud de su hijo Daniel Vizotno, conductor de Ventaneando, quien tras la muerte de la señora empezó a mejorar ante los malos diagnósticos que se daban a conocer. Lo que sorprendió a los fans de Alex Vizotno fue que a pesar de tanto dolor, el conductor mexicano con todo y como todo un profesional ha sabido mantenerse firme entre las cámaras de Al Extremo de TV Azteca, donde ya tiene un par de años trabajando y asegura le ha costado demasiado, pues esto que sigue muy atento a la salud de su hermano Daniel Vizotno. Cabe mencionar que Alex Vizotno es más de una ocasión, fue quien siempre fue comparado con su hermano Daniel, pero él mismo ha dejado en claro que no hay ninguna rivalidad, pues ambos se llevan de maravilla, incluso en más de una ocasión ambos se han mandado saludos por medio de los programas. Como sigue Daniel Vizotno. El último reporte del conductor de Ventaneando es que ha respondido bien al medicamento, además de una cirugía de pulmón hace algunos días, incluso Pedro Solar comentó en Ventaneando que su compañero ha mejorado bastante, incluso mencionó que este revivió comparado a cuando ingresó al hospital.